Las pobres rosas que te di, que culpa tienen de tu orgullo Con ellas dije que soy tuyo, y las tiraste por ahí Si nada quieres de este amor, no necesitas engañarme Tú tienes poca para hablarme, lo que no tienes es valor Eres bonita ya lo sé, pero me duelen tus modales Ellos me dicen cuanto vales, y sé que yo me equivoqué Las pobres rosas que te di, que culpa tienen de tu orgullo Con ellas dije que soy tuyo, y las tiraste por ahí Si nada quieres de este amor, no necesitas engañarme Tú tienes poca para hablarme, lo que no tienes es valor Chiquititas Eres bonita ya lo sé, pero me duelen tus modales Ellos me dicen cuanto vales, y sé que yo me equivoqué Las pobres rosas que te di, que culpa tienen de tu orgullo Con ellas dije que soy tuyo, y las tiraste por ahí Si nada quieres de este amor, no necesitas engañarme Tú tienes poca para hablarme, lo que no tienes es valor No necesitas engañarme